Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Estamos aquí en TNO Radio, la primera radio web del país dirigida por el señor Rafael Cacela En la producción general de este programa, el señor Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día Como siempre les decimos a todos nuestros seguidores en Venezuela y el mundo Buenos días, buenas tardes y buenas noches Se conocen en diversas latitudes y longitudes del país Hoy vamos a continuar conversando sobre el tema inflacionario dado que es el hecho noticioso de esta semana Realmente las expectativas inflacionarias son diversas, diversos economistas de nuestro país y el mundo anticipan inflación anualizada definitivamente en más de tres dígitos Eso, en eso es unánime la opinión de todos los economistas Algunos hablan de más del 100% de inflación Ahora bien Continuamos con la evolución de la noticia de la venta o comercialización de vehículos en dólares en nuestro país Hay informaciones cruzadas en cuanto a esto Leí una muy particular que indica que el mecanismo administrativo para ello Sería el de una transferencia Que quien quiera adquirir un vehículo Pero va a tener que realizar una cuenta en dólares de la empresa De modo que Quedaría Restringido La compra de vehículos a aquellas personas que dispongan de una cuenta en dólares De hecho que nos llama la atención Dadas las características de nuestra economía en este momento Pero por supuesto Esto ocasiona Algunas reacciones y comentarios inclusive de los trabajadores de esta planta Que indican Que entonces Ellos deberían tener su ingreso O su pago salarial en dólares Interesante Porque como anticipamos en programas anteriores Es lógico pensar que si la empresa tiene un ingreso en dólares Comercializa en dólares Entonces de ahí toda la cadena correspondiente a ello Debe ir en dólares Los trabajadores percibirán su salario y remuneración en dólares Lo que me pregunto desde el punto de vista legal Si esto cumple los requisitos correspondientes Desde este punto de vista legal La legislación laboral venezolana Como quedaría si esto fuera Posible Que le hicieran el pago en dólares Los argumentos de la empresa Están basados en Que para dar continuidad a las operaciones Necesariamente deben pasarse a esta moneda Ahora la pregunta es ¿Y el resto de las ensambladoras del país? Porque estamos hablando aquí de Ford La noticia Está alrededor de Ford ¿Y qué pasaría con el resto de los sectores de la economía nacional? Que también funcionan en dólares Porque debemos recordar que La economía venezolana Desde hace Mucho tiempo Es importadora Pero sobre todo estos últimos años Ha sido más importadora que siempre Entonces todos los componentes que Requiere la industria Alimenticia La industria farmacéutica La industria de bienes y servicios Tecnología En fin Cualquiera de las industrias que examinemos Inclusive la agroindustria La agricultura y la agroindustria Funcionan con buena parte de componentes importados El procesamiento de alimentos Es decir Tenemos una economía que Funciona alrededor De las economías O dentro de las economías mundiales Y aquí que sea muy importante Este tema Y debemos anticipar estrategias Si esta tendencia continúa en la economía venezolana Bueno estaríamos de hecho En la dolarización de la economía Porque Mucha gente se desplegaría A esta moneda Simplemente por una razón Económica Psicológica además Porque yo le pregunto A cualquiera ¿En qué prefieres ganar? ¿En dólares o en bolívares? ¿O en divisas? ¿O en la moneda nacional? Y el otro tema es el de la competitividad Es decir Si Tenemos O si tuviéramos Más empresas Que hagan ofertas De bienes y servicios Continuemos con el caso De la industria automotriz Si tenemos más Industrias Más proveedores Más ofertantes En esta industria Aumenta la competencia El consumidor El consumidor Tiene Opciones Tiene maneras De escoger Y por supuesto En libre competencia Y con una oferta superior Uno de los De los puntos Para competir Sería el precio Y con ello En dólares En bolívares En euros Y con ello Sería posible A través de la competencia De precios A la baja Que el consumidor Se beneficie Ahora Si no tenemos Una oferta suficiente De bienes y servicios Se crea una Suerte De subasta Donde Quien oferta Ese bien y servicio Tiene la capacidad De aumentar el precio En función De la demanda Que tenga O la demanda No satisfecha De esos Bienes y servicios Por eso Es muy importante Que anticipes Tus estrategias Para sobrevivir En la inflación En nuestra página Web HerenciaParaTodos.com Te damos Bastantes tips Vamos a darlos En nuestro próximo Segmento Vamos a hablar De esas estrategias Ya regresamos En HerenciaParaTodos El primer programa De Gerencia en Venezuela